Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto los titulares de las principales informaciones del día. Aquí están. Este celador del Ministerio de Agricultura en la Carrera 26 con calle 35 de Bucaramanga se suicidó hace menos de una hora porque al parecer lo agobiaban los problemas y dicen, sin confirmar, que tenía SIDA. Transporte de servicio, taxi, bus y metrolínea trabajando a su máxima capacidad. En Bucaramanga más de 100 motos y carros fueron sancionados y otros más inmovilizados en el día sin carro que no sirve para nada porque siguen contaminando, siguen las fuentes móviles sin que las autoridades del área metropolitana y tránsito hagan operativos de control contra los buses, camiones, bucetas y carros piratas que están contaminando. Puede haber días sin carro, sin moto, pero desde que ya han parqueado... Días sin carro y sin moto, pero trancones. Hay mal parqueados en el centro por falta de autoridad. Que sancionen a los que causan los trancones. En Bucaramanga, la gente del norte en el barrio Kennedy creyó que se podía burlar de todas las normas de tránsito y no fue así porque las grúas y la policía de tránsito inmovilizaron más de 100 motos, más de 5 grúas, 5 viajes hizo la grúa con motos inmovilizadas. Carros que siguen contaminando, transitan por las calles de Bucaramanga, pero el alcalde, el director de tránsito y el del área metropolitana no los ven. No ven el humo, no los sancionan, pero sí decretan días sin carro y sin moto que perjudica a la gente que trabaja y la economía de la ciudad. Días sin carro y sin moto, como este bus escolar, también contamina todos los días por la calle de la ciudad y ninguna autoridad lo sanciona. Este rata con uniforme de la electrificadora de Santander, que no me diga que es un rata porque es un rata. Aprovecha que está tanqueando en una estación de servicio en la madrugada y cuando la empleada o la bombera se descuida, se roba un tarro de aceite. Si no es rata, entonces ¿qué es robar? Santander, Freddy Anaya Martínez. ¿Quién es el mentiroso sobre las fotomultas? El nuevo proyecto de ley, el representante Freddy Anaya o el de la sonrisita toda extraña, Mauricio Aguilar. Porque proyecto de ley para regular la fotomulta se aprobó, pero para aprobar o para legalizar los torcidos. ¿Será que recibió algo el senador Aguilar por este concepto? Averíguenlo. Debo dos meses de arriendo, ya saben que no me dejan llegar a mi casa. Pues a la casa donde vivo, soy madre cabeza de familia. En Bucaramanga, trabajadores de la salud del hospital, los universitarios de Santander protestan porque le deben tres meses de sueldos atrasados. Desde marzo, abril y mayo no les pagan, dejándolos en crítica situación. Pero a los empleados o funcionarios administrativos, politiqueros, cuotas de los diputados, del gobernador y de sus amigotes, a ellos sí les pagan y no les deben ningún salario. Este es el informe de Víctor Hugo Balagueras Reyes, en la carrera de MotoGP 2, en Cataluña, España, en donde corrió el colombiano Johnny Hernández. En Bucaramanga, estas son las causas de los problemas de movilidad y de accidentalidad vistos desde la cámara de un extranquero residente en la ciudad bonita, de mi amigo Víctor, el canadiense. En Bucaramanga, este pirata del carro oscuro hizo un giro en U y le pegó a un taxi, pero el pirata, por no pagarle, le tiró el carro por encima y huyó del lugar de los hechos por poco, lo atropella y le causa lesiones. En Florida Blanca, la policía encontró estos dos ratas, tres ratas, uno es menor de edad y no lo podemos mostrar, desguazando motos. Los vecinos estaban de manera sospechosa preguntándose por qué en horas de la madrugada llegaban con motos extrañas, seguían trabajando a todas horas cuando en esa casa no funcionaba taller de mecánica en Lagos. En Bucaramanga, los trabajadores, meseros, barman, porteros y guardias de seguridad de los negocios de la zona rosa piden al comandante de policía de tránsito que no les quiten sus moticos porque a esa hora nadie les abre parqueadero y ellos las dejan en las bahías, no están abandonadas. Por eso piden que la policía de tránsito no les quiten su medio para llegar en horas de la madrugada a su casita. Estas son también las 12 notas o las 12 caricaturas del caos de la movilidad del alcalde Rodolfo que publicó Vanguardia, del caricaturista Diego que resumió su opinión sobre el caos. Estas y otras informaciones del día aquí en Impacto para que ustedes den compartir a través del Facebook, en Facebook Live, solo a los que le den compartir con Juan David Rojas y del director de redes, vamos a saludar a esos televidentes. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Constructora Alfredo Amaya H. Compañía Limitada, expertos en vivienda, cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento perimobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! Zona Rosa de Bucaramanga. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Giyomanía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motoful y serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca off-site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Giyomanía. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Dos al pecho y uno arriba. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Aquí les mostramos cuando esta noche hace menos de dos horas un celador de una empresa de vigilancia adscrito al Ministerio de Agricultura que según dicen muy joven tenía sida, se propinó un disparo en la cabeza y de esta manera se quitó la vida. Seguimos en impacto. Pues hombre, lamentable que la gente no busque a Dios. Cualquier problema, cualquier dificultad, Dios a usted jamás, jamás lo abandona, jamás lo deja solo. Busque a Dios. Mire, hoy me gustó mucho la predicación que de Casa sobre la Roca, hoy en la calle 58, con carrera 27, hizo el pastor José Ordoñez, el cuenta chistes. José Ordoñez Jr. hizo un espectacular predica que yo quiero que ustedes la escuchen en YouTube. Escuchen predicaciones Pastor José Ordoñez, pero no creo que hoy la alcancen a subir o Casa sobre la Roca. Ustedes deben ir donde yo les diga o les sugiera que deben ir a echar la gasolina, porque es la única parte donde nos apoyaron a nosotros los motociclistas para que hiciéramos este programa. Además, la gasolina es más barata. Estación de servicio La Unión. Siete mil novecientos noventa pesos. La medida, si usted pide un galón, son cuatro litros. No son tres litros y medio o tres litros ochocientos, como hacen en otras estaciones que están robando. Y la señora secretaria del interior de Bucaramanga, doctora María de la Parra, debe ir a hacerles la medición a todas las bombas. Carrera 17, calle 45, en toda la esquina, vea, busque que sea estación de servicio La Unión. Allí, para que usted, los taxistas, los motociclistas y los automovilistas, que les encanta. Y usted, que si no tiene carro ni moto, le sugiera a sus familiares o amigos que apoyen a los que nos apoyan. Estación de servicio La Unión. Y hoy fui a comer delicioso un hígado encebollado. ¿En dónde? En el restaurante Mi Viejo Sazón, porque es que allá es rico, los domicilios. Hoy fue día sin moto y día sin carro. Pero mucha gente se fue a pie a almorzar, qué delicia, ¿no? Y mucha gente también pidió domicilios al 685, 1588. Hay de todo, en la carrera 22 frente al parque de las motos y la Concordia. Mañana, a ver, espere, ¿qué almuerzo? ¿Ustedes qué me aconsejan? En Mi Viejo Sazón, yo voy a almorzar, bueno, ahí va grefrito, hay lengua en salsa. Uy, ya comí lengua en salsa la semana pasada, también comí albóndigas. Oiga, sobre barriga no he comido. Ay, mañana ese es el almuerzo sobre barriga o chuleta de cerdo, que también es muy rica. Bueno, también la pechuga, filete de pechuga, el filete de cerdo. Uy, no, pero ¿qué otras cosas? Ay, espere, Nicole, déjeme mirar porque yo quiero ir a almorzar mañana ya, pero estoy indeciso. Bueno, hay pollo sudado, hay pollo frito, carne desmechada, carne bistel, carne agregada, gozada, sudada, chata, hígado frito, cabro. Bueno, yo voy a ver qué almuerzo mañana en el restaurante Mi Viejo Sazón. Bueno, recuerden que el domicilio es gratis, 6, 85, 15, 88, desde las 56 hasta la Rosita y desde las 27 hasta las 15 el domicilio es gratis. Para que mañana mis amigos del Parque de las Motos, Nicanor, Jorge y todos los muchachos, Jerry Motos y todos los de taller de Rimoto y en la calle, pues, hombre, vayan a almorzar y pidan el almuerzo ejecutivo gratis, el domicilio, o sea, solamente pagan el almuerzo. Seguimos. Días y carro y días sin moto en Bucaramanga. Déjenlo estrictamente no donde entra el periodista, sino donde entra la noticia que presenta Carlos Cárdenas. ¿Cuántas motos se inmovilizaron? ¿Cuántos carros? ¿Cómo se comportó la ciudad? ¿Y qué opina la gente sobre el día sin carro hoy en Bucaramanga? Que no es un día sino para joder a la gente que está trabajando. Porque si quieren días sin carro, si quieren descontaminar y contribuir con el medio ambiente, como es este día sin carro, día sin moto, o el motivo, pues, hombre, que quiten esas chimeneas andantes a las que les voy a mostrar ahorita. Fue la principal causa para que muchos conductores no acataran la jornada del día del no carro y moto. Los mensajeros fueron uno de esos infractores. Aunque la resolución les permitía circular, ellos debían estar certificados por la empresa. Usted me está mostrando la resolución, no me está acreditando que usted trabaja para esa empresa. Diego, exactamente, es que la cuestión es eso, mano. A mí también es que es un certificado que trabaja con usted. Mauricio Jaimes, motociclista, creyó que solo con una canasta en su parrilla y el logo de su camisa eran suficiente autorización. Que a mí me dieron, solamente el jefe me dio el de la empresa de conexión metropolitana, ese con el número de la placa y que con la canasta no más. Las autoridades reportaron al momento más de 85 infracciones en el día del no carro. No tenemos accidentes reportados hasta el momento en jurisdicción del área metropolitana de Bucaramanga. Las capacidades transportadoras del servicio público no tienen ningún inconveniente. Metrolínea está funcionando con 210 vehículos. Sobre la carrera 27 se implementó una ciclorruta entre la UIS y la calle 36. Pero lo que generó algún malestar fue la adecuación de un sendero peatonal sobre la carrera 20, entre las calles 36 y 33. Quedó semipeatonal, es decir, hay un solo carril para vehículos y el resto de espacio lo hemos recuperado para los peatones. El principal objetivo de esta jornada, el día del no carro... El principal objetivo, según lo que dice Carlos Cárdenas, era reducir la contaminación, reducir las fuentes móviles contaminantes. Pero mire usted, estas son fuentes móviles contaminantes, ¿quiere que son esos? No, las notas número tres, son carros contaminando, buses, camiones y carros particulares. Y la mayoría de esos son carros que han salido ya de la piratería. No, perdón, esta no. Pasemos la otra, discúlpeme, me equivoqué. Pasemos la cuatro. O la tres. Ah, bueno, los carros que siguen contaminando. Sí, mire, increíble, ¿no? Dígame usted, si este carro no contamina y aparentemente, vea, es un carro nuevo también, pero vea cómo queda. ¿Se imagina usted que vaya en moto o que sea peatón y vaya atravesando la calle? Carros que contamina. Y mire este otro bus escolar que contamina también en las calles de Bucaramanga. Entonces, señor director del área metropolitana, señor alcalde de Bucaramanga, señor director de tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, señora directora de tránsito de Florida Blanca, Rosmery Mejía, señora directora de tránsito de Pidecuesta, doctora Kelly Gómez, señora secretaria de tránsito de Girán. Hombre, no jodan a la gente, no sean pendejos, dejen de mamarle gallo y dejen de joder a la gente que está trabajando. Si quieren que no vaya contaminación y en vez de declarar días sin carro y días sin moto, ¿por qué no controlan todas estas chimeneas ambulantes? Usted vieron los buses y las tractomulas y los carros que les pasé ayer, ¿no? Y usted viera hoy por la 15, uy, no, ahorita, después de las 7 de la noche iba yo por la 15, y dos carros piratas, un, ¿cómo es? Un Chevrolet de Suite y también otro carro, un Daewoo, Daewoo Razer o Daewoo Cielo, no sé. De todas maneras, ¿qué chimeneas? Eso es lo que queremos, que haya controles de autoridades que hagan bien las cosas. Ford Plus, manejar, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Pero manejar es otra cosa, es cierto, pero mire, Santanderiana de Cascos le tiene estos baúles para que usted se los haga instalar a la moto, no le cobran la instalación como en otras partes, solamente le venden el baúl y se lo instalan rapidito porque tienen todos los cerrajes para todo tipo de moto. Ahí guarda este impermeable, Nicole, para que lo eche, el impermeable lo lleva siempre en su moto, no en el bolso. O también hay parrillas para Pulsar 135, para Pulsar 200 NS, para Pulsar 180, también parrillas originales y defensas para Acaté, para Honda, para Yamaha, para Biwis, para Kawasaki, ¿qué necesita en todos los almacenes? Encontrarás accesorios de calidad para todo tipo de moto a los mejores precios de mercado en Santanderiana de Cascos, Chipichape, Ford Plus y el Aulet, Carrera 18, calle 48, esquina. Y si usted es de los que no revisan los papeles de la moto y sale y de pronto lo pescan con el seguro vencido, hombre, no seje pescar. No seje pescar no porque tenga que huir, no, sino que presente los documentos en regla y cumple el seguro obligatorio original en el grupo Manejar. Llame al 683-2500 las 24 horas del día o ahorita si usted llama, se lo venden, porque en ninguna parte usted consigue, entonces el grupo Manejar. Tenemos la oportunidad para una familia que tenga dificultades financieras o que necesite trabajar y que sea experta en criar marranos, pues allí le dan la oportunidad de que la crianza de cerdos sea la alternativa laboral que usted tiene. Le pagan el seguro social, le pagan el sueldo, y le dan prácticamente, usted no tiene que pagar ni arriendo ni comida ni nada porque todo se lo dan allá en la finca, va a tener todo. Es una finca que queda a 40 minutos de aquí de Ucaramanga. Entonces aproveche esta oportunidad y llame al siguiente celular que le voy a dar, en la vía Matanza en la finca, 317-639-3750. Repito, 317-639-2750. Seguimos. Sí, porque ya la primera no la pasamos. Ah, no, no, perdón. No, sí, la dos ya la pasamos, sí. Veamos cómo este rata con uniforme de la electrificadora entra a una estación de servicio en la madrugada, una estación de servicio de Terpel, no les digo dónde, pero ustedes lo van a identificar. El rata aparentemente va a echar gasolina, pero mírelo ahí, se va a robar después un tarro de aceite. Se vea, la señora bombero lo atiende, el rata se muestra muy inquieto, tal vez nunca ha robado, es un rata cascarero, pero lo cierto es que no haya qué hacer, que coloca la manguera que está aquí, que no sé qué más, ya va mirando los tarros de aceite, a ver si la señora que atiende allí dejó de pronto la rejita donde guardan los tarros de aceite abiertos, o el muchacho que atiende allá. Lo cierto es que el rata sigue mirando, se hace loco, y ahora van a ver ustedes cómo al final, después de que paga, si quiere adelantar un poquitico nomás, Nicole, después de que paga el rata, mire lo que va a hacer, mira para todos lados, mira para allá, mira para acá, se mete la mano al bolsillo, está mirando los tarros de aceite, la señora ya lo va a atender, ya se fue, espera que la señora dé la espalda, y cuando la señora dé la espalda, mire lo que va a hacer el rata, mire lo que va a hacer, se le apareció el otro, y no pudo, menos rapidito, mientras le da la espalda, otra vez vuelve a hacer otro intento, mire lo que hace, sacó el tarro de aceite, lo echó, prendió la moto, y se fue, no, ahí ya lo echó, sí, no, 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 ahí lo va a echar, vea, ahí lo roba de una vez, vea, briega para sacarlo, vea ahí cómo lo roba, se lo mete al bolso, y dice, qué rata tan cascarero, un tarro de aceite que vale como 8 o 10 mil pesos nomás, y por eso quedar como un rata y tener que verlo, qué impacto, aquí se ve algo la placa de la moto, no, si la alcanzamos a ver, no es que está iluminada, lo cierto es que el tipo del rata tiene un uniforme de la electrificadora, gracias, a lo que pasa en Bucaramanga, que es el que nos suministró esta información. Seguimos, Inmobiliaria y el cacique, le tiene a usted la oportunidad de que si usted tiene deudas con el banco, usted no sea esclavo del banco y reduzca el tiempo del crédito de su vivienda, si usted está pagando su casa, entonces allá lo asesora, pregúnteles cómo, lo asesoran gratis, 316-249-67, 67-87, bueno es que 87-77, es que este monitor está muy brillante y no alcanzo a ver los números. Bueno, y en Gillo Manía usted también encuentra, qué es lo que necesita, en la carrera de 17 con calle 56, 2 cuadras abajo de San Andresito la isla, hay lavadero, hay cambio de aceite, hay neumáticos, accesorios, personalización de las motos, se las decoran, hay compra-venta de motos, hay repuestos, hay cascos, ¿qué otra cosa o qué necesita usted? Porque en Gillo Manía sí encuentra usted de todo, lavadero, cancha sintética 24 horas, cambio de aceite, el lavadero 24 horas también y la cancha sintética en el tercer piso. ¿Qué necesita? Calle 57, carrera 17, en toda la esquina, 2 cuadras abajo de San Andresito la isla, todo el centro de Gillo Manía. Seguimos. Miremos a continuación cómo es que, sobre el tema de las fotomultas que aprobaron en el Congreso de la República. ¿Usted quién dice? ¿Quién es el mentiroso? Si Freddy Anaya, que dice que él no votó las fotomultas a favor de las fotomultas en el Congreso, en el proyecto de ley que se estaba haciendo trámite en el Congreso para regularlas, porque no era para regularlas, sino era una mentira, era un embeleco para ratificar o para proteger el negocio de los que tienen la fotomulta, incluyendo los de las fotomultas de Florida Blanca. Entonces, por eso no votó. Ah, pero el senador Mauricio Aguilar sí votó. ¿Sería que le dieron plata al senador Mauricio Aguilar o que le prometieron que le van a pagar la próxima campaña al Senado? Porque es que sacó la mayor votación en Santander, pero ¿usted quiere que un tipo de estos, como Mauricio Aguilar, vuelva a ser senador de la República? ¿Usted votaría por un tipo de estos que quiere que nos claven y que usted cuando vaya viajando por cualquier parte del país tenga una fotomulta y aquí mismo en Bucaramanga, Florida Blanca o Piedecuesta, Virón, metan las fotomultas porque el tipo como aprobó el proyecto de ley es para joderse la gente? ¿Usted qué dice? Paula Romero. El presidente de la Cámara por Santander, Freddy Anaya Martínez y el senador de la República, Mauricio Aguilar. Pues este enfrentamiento se dio por un tema bastante polémico como lo es las fotomultas. Y es que la historia inicia cuando el representante de la Cámara por Santander, Freddy Anaya, realiza el siguiente trinombo. Si se aprueba cómo va el proyecto de ley que regula las fotomultas, continuarán beneficiándose los mismos empresarios que montaron el sistema. Esto referente al proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República. Eso es lo que dice nuestra periodista y amiga Paola Romero, director de Oriente Noticias del Canal TRO. Óscar Arciniega, Jorge Lazo, Villavizar, Pacho Correa, que han compartido el video. Solamente vamos a saludar a esos. Nancy Becerra Salazar, Néstor López, Javier Calaveras, Enzipajirá, también nos está sintonizando, The Dragon Bikers. Ingrid Paola Macías, también a Wilson Díaz Vargas, Julio César Vesga Borges. Quien más, Alexander García, Carmenza Gómez. Alexander García en Cúcuta, en el barrio Motilones, o en Espira Pérez, perdón, está en la sintonía. Carmenza Gómez, también nos está sintonizando Jefferson Andresa Celas, que compartió Wilmer Daniel Ruiz Maldonado, Julián Rubén Darío Bernal Sely. A Elda María Durán y José Leonardo Tolosa, Diego León, que compartió también la publicación. A Álvaro Quique Delgado Galvis, mi gran amigo, y a su mamita y a su esposa bella, que yo creo que ya casi, o si no, que ya tuvieron la bebé. Qué bendición, qué bonito. Y la gente que me llame esta hora, por favor, no me llame, que estoy en el programa Estadal Aire, no les voy a contestar. Andrea Sandoval, también nos está sintonizando. Fabio Méndez, Oscar Daniel Pulido, Yair Coronado, ¿qué bien es Yair? Ani Santiago, que está de cumpleaños. Jesús Alivio Cosio, mi amigo El Negro Cosio, en la calle 20, con carrera 27 y 28, en San Alonso, tiene el restaurante ahora en Negro Cosio. Jorge Alberto Torres, está sintonizándonos. También Jorge Alberto Medina Tarazona, Frederic Sander Castellanos, Martín Gabo Gelber, de la Escuela de Salsa, Jonathan Tatán Plaza Gutiérrez, Jaime Rojas, Wilmer Díaz, Nelson Velázquez, en fin, todos los que a esta hora, Daniel Ruiz y todos los que nos están sintonizando. Seguimos en impacto. Y veamos ahora cómo en la perra de Pacho es rico. ¿Qué comió hoy mi colecha? ¿Patacón de qué? De pollo y de carne, con quesito delicioso, huevo de codorniz. Pero mire, es que hay cualquier cantidad de cosas. Llame ahí, doña Raquel está esperando la llamada para que usted le pida al 634-07-54, o al 635-89-69, o al celular 316-888-19-735. Llame, mire, apunte los teléfonos porque usted no sabe en qué momento le da hambre y quiera cualquiera de esas delicias que están en la perra de Pacho, en la carrera 25 con calle 20 esquina. Seguimos. El lavadero de motos, Motortez Baile, tiene a usted esta semana la promoción por el lavado y polichado de la moto, 8 mil pesos. Aproveche que llovió y que mañana ya puede sacar la moto para que se la dejen pulida. Le lavan el casco gratis, 8 mil pesos. ¿En dónde? En la carrera, calle 18, perdón, calle 48, entre carreras 18 y 19 del barrio La Concordia. Bueno, ¿ahora con qué vamos? Ay, oiga, esto es triste. A mí me impresiona cómo en el Hospital Universitario de Santander a las personas, a las secretarias y a unas viejas que no hacen un carajo, sino que son cuotas políticas, o sea, corbatas, que solamente van a cobrar, a firmar y a cobrar, a pasar la cuenta de cobro. A esas sí le pagan puntualito y van al día. Oiga, gerente, yo no creo que usted haga eso, gerente. Y yo no creo que, haciéndole caso a su jefe político, que lo nombró Didier Tavera, usted con esta cantidad de hechos, porque ya la Fiscalía, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, está investigando y se va a meter duro en el hospital. Y ojalá metan un a poco de gente de esos que se roban la plata de la salud. Yo no estoy diciendo que el gerente se lo haya robado, pero sí han robado muchos de los que trabajan allá. ¿Qué han robado? Pues le roban el sueldo a los trabajadores. Y con el cuentico de esa, es que las EPS no han pagado, sí, pero las transferencias de la Nación, ¿qué? ¿Y las transferencias del departamento, qué? Ah, no, es que esa plata no alcanza, sino para pagarle a las secretarias, a los empleados de carrera, o sea, a los amigotes politiqueros del gobernador. Pero a las madres cabezas de familia, a los enfermeros, a los médicos, a los especialistas, a los camilleros, a los barrenderos, a los cerradores, ¿por qué no les han pagado? ¿Les deben más de tres meses de sueldo? Eso es miserableza, eso es ruin, porque dice la palabra de Dios que todo trabajador merece su paga. Y hay de aquellos que opriman al hermano. ¿Cuál es la situación personal que has vivido con el don? Bueno, nosotros, personalmente, yo debo dos meses de arriendo, ya están que no me dejan llegar a mi casa, pues a la casa donde vivo. Soy madre cabeza de familia, soy madre soltera, estudiante también. La situación es que muchísimas veces venimos a trabajar sin con qué almorzar, con un café en leche en la mañana, llegar a la casa y tener que acostarnos a dormir sin comer. Nuestros hijos pasando necesidades cuando realmente no hay por qué pasar necesidades. Si nosotros trabajamos es porque necesitamos. Y es injusto que después de que ya hemos trasnochado, hemos sudado nuestro sueldo, no lo estén negando, no lo estén mezquinando, porque eso es lo que están haciendo. Aparte de eso, recibimos amenazas de que si no venimos a trabajar, nos descuendan los sueldos dobles y triples, de que si no venimos a turno, nos echan, de que usted es buena persona, no haga eso. O sea, no, tenemos pruebas de que eso es acoso laboral. ¿Qué pasa cuando usted no paga en la tienda? ¿Qué pasa cuando usted no paga un servicio público? Pues se lo cortan. O le llega triple el recibo y después le llega el corte y después tienen que pagar reconexión. ¿Qué pasa cuando usted no paga en la tienda? Pues no le siguen fiando y usted aguanta hambre, su hijo aguanta hambre. ¿Qué pasa cuando no paga el ardiendo? También lo reportan a Datacredito, lo reportan a las centrales de riesgo y le juegan la vida crediticia. ¿Qué pasa cuando sus hijos le piden a usted, mami, tengo hambre, mami, en el colegio me pidieron esto, mami, regáleme, déme para el bus para ir al colegio para ir a la universidad. Personas que necesitan de trabajo, viven del sueldito, pero increíble, estos ruines miserables de las EPS y también los administradores del Hospital Universitario de Santander, como es un puesto politiquero, siempre han nombrado unas pichurrias de gerentes que no sirven para lo que sirven las tetas de los hombres, o sea, para nada. Y lo único que hacen es favorecerse a ellos, pero los demás que se jodan. Qué tristeza. Pero de todos le te dan cuenta. Adiós. Háganle, que no me diga nada. Bueno, hay superclase de spinning de largo aliento todos los jueves, mañana, de 7 y 15 a 9 de la noche en el gimnasio Fit4, aparte su cupo, porque son cupos limitados, rete su físico, aparte su cupo en el gimnasio Fit4 en la carrera 27 con calle 32 en toda la esquina. Seguimos en impacto. Ah, bueno, vamos con otro, ¿cierto? Bueno, no, pero tenemos una imagen que yo te envié. Ah, la de Pablo Vázquez. Este señor que ustedes van a ver a continuación, qué tipo tan ofensivo. Es un tipo que ya se envejeció. Toda la vida ha sido lagarto de todos. Toda la vida nunca se ha destacado en nada. Toda la vida este señor Pablo Vázquez, disque periodista, que yo no sé en qué escuela se graduó porque no se graduó en ninguna facultad, sino que es de esos que resultan en cualquier profesión o en el periodismo porque no saben qué más otra cosa hacer sino hablar cháchara, porque no hablan tampoco ni tuvieron nunca ningún programa, sino viven. De lo que yo le digo, el lagarto, ¿por qué razón? Porque tienen que esperar no por méritos, sino por amistad con los políticos que lo nombraran en el canal TRO. Y en el canal TRO presenta un noticiero en la mañana, creo que es a las 5 o 6 de la mañana, en el informativo región, ya me acordé, Nicole. Pero este tipo, ¿por qué tiene que ser tan ofensivo? Yo estaba quieto y cuando usted alborota las avispas, las avispas le pican y yo soy una avispita y déme, sígame dando papayitas, siga jodiendome la vida y le voy a empezar porque ya muchos de los que no lo quieren a este señor me han mandado ya cositas, pecadito del pasado. Tranquilo que aquí se los puedo sacar, no se preocupe. Si a mí me joden, yo jodo. Si a mí me dan quieto, yo dejo quieto. Pero yo me mamé de que este señor siempre estuviera pegando. Saludos a mi amigo Edgar Trujillo de la discoteca New York a la gordita, a los muchachos auxiliares ahí de la licorera, de las discotecas, de, bueno, todo el centro de la rumba en Bucaramanga, en la zona rosa y en Cuadrapicha es o Cuadraplay, como le dicen, no Cuadrapicha y no Cuadraplay, mi amigo Edgar Trujillo. No, pero Cuadraplay es en la carrera 34 con calle 48. En la zona rosa es en la calle 33 y 34 con carreras 30 y... 31 es? Sí, 31 y 33, ¿no? Entonces, el sector de la zona rosa de Bucaramanga. Seguimos. Estas son las causas... Perdón, este es el informe que nos presenta el expresidente de la Liga Santanderiana de Motociclismo, quien se da el lujo y el gusto y la bendición de Dios que tiene de ir con sus hijos a ver el gran premio de MotoGP en Italia, el gran premio de Moyelo. Y también estuvo de Italia al siguiente fin de semana se fue para España para ver el gran premio de MotoGP de Cataluña. Antes del MotoGP corre Moto2, Moto3 y el MotoGP donde está Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Mar Márquez. Y después de eso el tipo, ah, no contento, pues se fue a ver el partido de Colombia, la goleada de Colombia, Camerún. ¿Qué tal, Víctor Hugo Alaguera? ¿Cuál es el informe de Víctor Hugo, mi amigo? Bueno, esto es un informe para el programa Impacto, salida de la categoría de Moto2, donde corre el colombiano Johnny Hernández que lo vemos ahí en pantalla con el número 68, sale en la posición 16, gran premio de Cataluña. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí está el informe. ¡Qué bien, espectacular, Víctor Hugo Alaguera! Bueno, ahí está el informe, buen reportero, mi amigo Víctor Hugo. Ay, señor, bendito sea Dios. ¿Ya sabe que hay una escuela de salsa en Bucaramanga? ¡Ah, claro que lo hay! Las clases ya iniciaron desde el 10 de enero y valen 70 mil pesos, vale lo mismo. Llame al 318-500-663-86. Repito, 318-500-663-86 para que usted diga, bueno, yo quiero aprender a bailar salsa social, o sea, para ir a bailar con mi señora, con mi novia, con mi amiga, o yo ir a bailar con las nenas en las discotecas. Entonces, salsa social, o sea, lo que usted baila en las fiestas familiares. Salsa al estilo careño, que es moviendo los pies rapidito, pero duro. Y también bachata, también un baile sensual dominicano, los ritmos latinos. Hay clases personalizadas y empresariales y coreografías para 15 años, bodas, cumpleaños. Usted quiere contratarlos a ellos, por lo menos Jorge Torres tiene una invitación de salsa o un programa de salsa que va a lanzar el próximo viernes y él va a traer a Martín Gabo, que va a estar bailando aquí, ¿cómo se llama? En Martín Gabo, dos por uno, te inscribes hasta el 30, bueno, no, eso va hasta el 30 de junio, 30 de mayo, 30 de junio, se puede inscribir dos por uno por 70 mil pesos. Inició, como les decíamos, inicio el 30 de junio, pero usted puede ir. Informes, 318, ¿cuál? 563,86. Martín Gabo, muchas gracias Martín por enseñar a bailar a la gente, gracias. Ay, bendito, aquí tengo una dificultad porque hombre, una noticia muy triste, muy lamentable. En San Antonio del Táchira, venezuela, mataron al hijo de un amigo, al presidente de Motocruz, San Antonio del Táchira, lo acabaron de asesinar por robarle una moto Suzuki DR 250, increíble, el AMPA está que hace de las suyas. Y lo más triste es que no es gente de San Antonio, sino es gente que viene del interior de Venezuela, gente que viene de Valencia, de Maracaibo, de otro interior, en donde está el AMPA que da miedo porque no hay trabajo, la gente quiere tener plata como sea, y roban lo que sea y están matando la gente. En Cúcuta también están matando, los venezolanos son los que están atracando en Cúcuta, no todos, pero están atracando y están robando, increíble, lo mismo ha pasado en Cartagena de India, increíble, pero ay Dios mío, qué cosa tan horrible, me da dolor esta noticia, saludar, William Ruiz, presidente de Motocruz, San Antonio de Tachira, que Dios lo acompañe. Seguimos en impacto, ahora sí, en Bucaramanga, según un extranjero que vive en Bucaramanga, un canadiense, mi amigo Víctor Jacinto, Bucaramanga tiene muchísimos problemas de movilidad y esos problemas de movilidad también fueron retratados hoy en la nota del periodista Milton Velosa de Vanguardia Liberal, quien también, dándole el crédito, reprodujo lo que hizo nuestro amigo Víctor Jacinto, identificando cuáles son los problemas de movilidad, la falta de cultura ciudadana, el irrespeto a las normas de tránsito es el principal problema de la movilidad en la ciudad y la falta de autoridad. Problemas con accidentes, ¿por qué Bucaramanga tiene tantos problemas con accidentes, inegalidad y movilidad? Miren, aquí están. Paran donde quieren a esperar carrera y hacen cualquier lío. También motocicletas que giran a la derecha Cruz Roja, especialmente mototaxistas son los que hacen esto y los mensajeros son los que están haciendo estas barbaridades. Vean motocicletas estacionadas como en la calle 36 en donde quieren, en donde les da la gana. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Se paró el video, ¿no? Los taxis, como les dije, donde quieran se parquean, hacen lo que quieren, la gente cruza por donde no lo deben cruzar, hay agentes de tráfico que tampoco hacen nada, tampoco sancionan, vienen ustedes aquí, escuchemos dos agentes de tráfico que no dicen nada a las personas que están ahí estacionadas. ¿Sí ven ustedes? Tres taxis se parquean cuando quieran y donde quieran, en cualquier parte, haciendo estorbo, haciendo trancón, las empresas de seguridad también. Esto es bajo la lupa de mi amigo Víctor Jacinto, un extranjero, son toda la calle 36 con carrera 15, ventas ambulantes, taxis mal parqueados, taxis que hacen quilos prohibidos, motociclistas mal parqueados, los peatones que no hacen las cosas bien, motocicletas abandonadas, envía pública, bueno, taxis, carros piratas, carros pirateando, mira usted cómo la ve, y aquí no hay autoridad, aquí hay dificultades, ¿por qué? porque si hiciera lo que le corresponde, aquí no habría ese problema, pero vea, todo mundo y los carros se parquean donde quieran, los piratas, no importa si es en la cebra, si es en la zona peatonal, en la esquina de la carrera 15 con calle 33, en todas partes, en toda la ciudad, qué vergüenza, vendedores ambulantes por todo lado, porque ni el cuadro de espacio público ni la policía de espacio público están haciendo algo, muchos vendedores ambulantes ocupan la vía pública, vean ustedes por todos lados, esto es bajo la lupa de un extranjero que vive en Bucaramanga, y aquí dice que hay escuadrón, o sea le pagan el sueldo a unos zánganos para que no trabajen, camiones que descargan y coches mal parqueados también o mal estacionados como dicen los extranjeros, vean, muchos vendedores ambulantes ocupando la vía, este es el retrato que da nuestro amigo Víctor Jacinto sobre los problemas de movilidad en Bucaramanga, aquí no necesitamos ni pico y placa, ni día sin carro, ni sin moto, necesitamos autoridad, vean ustedes, carros piratas parqueados en toda la esquina, vean ustedes, y mal estacionados, vean, si ven que están estacionados en toda la esquina haciendo fila, los piratas, y si uno los ve en la calle ¿por qué el alcalde cuando sale a hacer operativo no los ve? ¿por qué los agentes de tránsito no los ven? ¿por qué los agentes de policía de tránsito tampoco? vean camioneta en la mitad de la vía como lo identificó nuestro amigo Víctor Jacinto, motociclistas con bebés en la moto y a veces bebés recién nacidos, no, eso es tremendo, vemos ahí porque me da bronca ya seguir viendo este video, pero ya se lo mandamos al alcalde y al director del área. Juan David Rojas, ¿cuáles son los televidentes que a esta hora han compartido el programa Impacto, el defensor de los motociclistas? para que nos diga rapidito, vamos a saludarlos, David Barragán, Hilda Román, Pablo Vargas, Pablito Vargas Mejías, Mensajería Nietzsche, Mensajería La Concordia, Carmenza Gómez, Juan de la Cruz Picón, Yurley Mantilla, Giovanni Hernández, Enquirón, Yesis Jessica Niño, Freddy Ardila, Amparo Cano, Jaime Cárdenas, Norberto Toscano Cárdenas, Oscar Arciniegas, Raúl Monsalve, Carlos Antonio Gómez, Iván Ardila, Olga Lucía Peñalosa, mi amiga Olga Lucía Sin Miedo, Doña Noemía Maya Zárate, todos los que a esta hora nos están sintonizando. Seguimos, mire este pirata, o perdón, vamos mejor con esta otra nota, vamos con la nota de los ratas. Estos ratas en moto, ayer anoche en Megamol, se habían robado ya varios celulares durante el día, siguieron patrullando todo el sector de la avenida Quebrada Seca, Habiendo un CAI ahí, y resulta que intentaron robarle la cámara fotográfica a unos muchachos que estaban tomando fotografías, la 10, es la nota 10, cuando intentó, sí, claro, es una nota del, creo que es del Canal Trump, del periodista Edward Pinilla, ¿sí está allí? Bueno, cuando intentaron robarle la cámara a los muchachos se defendieron, los muchachos resulta que eran maestros de tecondo, le pegaron una cascada a las ratas y fuera de eso los motopiratas y los taxistas también le pedieron una cascada de lo lindo a esos miserables para que aprendan a robar, lo malo fue que no les quemaron la moto, pero hay que quemárselas. Salieron trasquilados, anoche, al parecer, cuando intentaron robarle una cámara a dos jóvenes cerca a Megamol, fueron golpeados por las mismas víctimas que resultaron ser taekondistas. Unos individuos en una moto pretenden hurtarle la cámara con la que se encontraban tomando las fotos, estos estudiantes de tecondo hacen uso de sus artes marciales, los reducen, los golpean. Para colmo de males, otras personas que se llaman cerca intervinieron ayudando en la golpiza. Posteriormente, la comunidad llega en apoyo donde reducen a estos sujetos. La policía interviene para que no sean afectados más en su integridad estos dos delincuentes. Fue la policía la que llegó al lugar la que evitó que los hombres quedaran heridos. Sí, ahí como hay unos videos en donde se alcanzan a ver algunas laceraciones, pero nada de gravedad. Los dos sujetos fueron detenidos por la policía, pero luego quedaron libres al no haber denuncias por parte de sus víctimas. Qué bien, que salieron por lana, fueron por lana y salieron trasquilados. ¡Duro con las ratas! Pero hay que quemarles la moto. Bueno, de todas maneras, la moto quemada o no esté quemada la van a perder porque está inmiscuida en un delito, está involucrada en el delito de hurto agravado y orto calificado. También está en el delito de concierto para delinquir, o sea, la moto va para extensión de dominio, la perdieron. Saludos para la bella Gina Sierra Garzón que en este momento nos está sintonizando esta hermosa mujer bonita, trabajadora, juiciosa en el barrio Gaitán con toda su familia y sus amigos nos está viendo Gina Sierra Garzón. Un besote, mi amor hermosa. A ver, mi viejo sazón, hay que ir a almorzar. ¡Uy! Pero es que qué delicia. Ayúdenme a decidir mañana qué almuerzo pido a domicilio al 685-1588. Pido, ¿ustedes qué dicen? Una carne oreada, un almuerzo con carne oreada, se sale el plato, esa vaina muy grande, muy rico. ¿Qué pido? Uy, no me diga, esta vaina pesa dos kilos y medio. Oiga, se sale del plato. Imagínese usted, vale 25 mil pesos nomás. ¿En dónde? En mi viejo sazón. En otra parte le vale 60-50 mil. O filete de robalo apanado, qué delicia. O pechuga de pollo hawaiana. Pero en restaurante mi viejo sazón es muy rica la comida. Pida a los domicilios que es gratis desde la calle 56 hasta la avenida La Rosita y en cualquiera de los otros barrios del área metropolitana de Bucaramanga le vale 2 mil 500 después de esas direcciones. Desde la 27 hasta la 15 es gratis y la de 56 a La Rosita. Saludos motero para Álvaro Quique Delgado, para Chucho López, para Alejandro Pacheco, también para Néstor López, para David Rodríguez, y uy, que es bizcocho, claro que sí. Y todos los que están sintonizando desde esta hora las motos espectaculares y hermosas ustedes pueden ver en el Centro Comercial de la Florida. Jorge Ortiz, Alejandro Pacheco, Alirio Mantilla, Presidente Renegados, José Acosta, el abogado, Darwin Gómez, operador del Centro Comercial de la Florida, Gilberto Chocatón, Expedito Correa, Gustavo Quiñones, Rosalba Corzo Arteaga, Jesús López Biscocho, Néstor Suárez, Papo, Heriberto, Honorio Gómez, John Edison Aguilar Sánchez, qué moto tan espectacular la que tiene John Edison Aguilar, John Aguilar. Es una moto que es, bueno, yo le podría decir es una bober, no, no, no es bober, es una moto que él armó con motor Harley Davidson, pero la llanta es súper anchísima, es una llanta de 350 de diámetro, imagínese usted. Para don Luis Mateos, también, de la Virago 1100, Rinaldo Torres, también de Harley Davidson, Samuel Pinto, el Ciego, con la onda Chavo 1100, es Víctor de Acatemotos, y todos los que nos están sintonizando, seguimos en impacto. Bueno, mañana sí, ya vuelve la normalidad a Bucaramanga. este pirata del carro oscuro hizo un kilo en U y le pegó al taxi, y un kilo prohibido, es un pirata, el taxista no quería dejarlo ir y sacó una macheta para que no se lo devolvara, pero mire lo que va a hacer el pirata que está protegido por una vieja, increíble, ¿no? el pirata le tira el carro por encima al taxista y se voló y no le pagó y el taxista quedó con el carro golpeado. Por eso lo andan buscando y le van a dar de lo suyo a este pirata porque está haciendo quedar mal a los otros piratas también, hasta los mismos piratas lo van a cascar para que aprenda a ser miserable porque si siguen en esa propuesta los taxistas siguen jodiendo y los, para que la policía los apriete más y les va a decir y se van a joder son los mismos piratas entonces que los mismos piratas le den a ese pirata que hizo con mentiras y indelicadeza y esa cabronada y no pagó. Bueno, sigan, díganle, ya sabe usted que la estación de servicio la unión EDS no se vea sino EDS la unión le vende la gasolina más barata que en cualquier parte vaya y tanquea ya 7.990 y la medida es 60 la gasolina es de calidad no le dan gasolina pinche que la moto le ronronea o le cascabelea el carro no, vaya directamente a la estación de servicio la unión en la calle 45 con carrera 17 en toda la esquina diga que hay parte de impacto 7.990 el galón de gasolina 10.950 de la extra el metro cúbico 1.300 de ACPM perdón de ACPM no de gasolina natural y el ACPM a 7.090 saludos a esta hora para todos los amigos de Taxi Taxi que nos están sintonizando Taxi Autos en la carrera 27 también al doctor Oscar y a mi amigo Jorge Castro y a su esposa doña Rosa y a todos sus hijos que están en la sintonía la policía de Florida Blanca encontró un desguasadero de motos de un porque un vecino le causó curiosidad de que en horas de la madrugada entraban sujetos que no eran del barrio a una casa con motos y luego en la madrugada se siguen escuchando herramientas golpes y todo pues resulta que era que estaban desguasando desarmando las motos se las robaban y las llevaban allá capturaron a dos adultos de un menor de edad quienes ya fueron judicializados y dicen que los ratas los dueños de la casa en Lagos 2 donde se roban donde desguasaba la moto robada los dejaron libres y al menor de edad sí lo mandaron para cárcel pero siguen vinculados con la investigación pero hay que darle duros a todos estos ratas cuando los vean ustedes los que roban las motos también seguimos en impacto los trabajadores meseros y barmans quien más celadores guardias de seguridad porteros todas las personas que trabajan en los restaurantes nocturnos en las discotecas o en el sitio nocturnos le piden por favor al comandante de la policía de tránsito que no siga acosándolos con grúas porque ellos son trabajadores que no tienen para pagar un parqueo toda la noche porque lo que se ganan escasitamente les sirve para pagar la comida y para pagar la gasolina y llevar para la casa para sus hijos y para su esposa que no les quite las moticos que las moticos ellos no las dejan abandonadas en la vía pública como ellos dicen sino en las bahías de parqueo que por favor que a esa hora ellos no causan problemas a la movilidad pero vea solamente se ensañaron contra las motos de los trabajadores ahí sí muy mal por la policía de tránsito yo no quiero que hagan eso porque son gente trabajadora mire una motico de esas ¿cuánto vale? por ahí 400 mil pesos y eso vale la multa y pagar la grúa y pagar los días de patios vale más pagar los días de patios que pagar la motico y en cambio la motico si les sirve mucho a ellos por favor comandante de policía de tránsito en sitios donde hay variedad de parqueo no jodan a la gente ahí desde que ellos dejen libre la zona peatonal pero en esa hora ellos no causan ningún problema a la movilidad por eso yo felicito a don Edgar Trujillo que es una persona muy sensible lo mismo a Fercho Martínez mi amigo Fercho Martínez también del Venado porque está preocupado por esas situaciones que están ocurriendo y además no solamente les corren el personal que trabaja sino les corren a los clientes porque cualquiera debe por ahí y no da papaya seguimos ¿con qué vamos Nicole? dele hágale pues claro mire ¿cómo es? ¿ves o no señor? es que no alcanzo a leer bien porque el monitor de aquí es muy brillante pero es VMS Smart Solución VMS Smart Solución todo en seguridad alarmas controles de acceso y CCTV llame a 317 478 1831 se parece a mi profesora de inglés diga Solución a ver Solución ya sabe que queda VMS Smart Solución dice así dice bien en el centro comercial Bucacentro en el tercer piso queda VMS Smart Solución ¿qué tienen en VMS Solución Nicole? pues alarmas STV tienen además cámaras controles de acceso todas las cámaras giratorias de vigilancia de ¿cómo se llama? con infrarrojos para que vean cuando están apagadas las luces por eso centro comercial Bucacentro 317 478 1831 en Bucacentro en Bucaramanga ahora sí veamos cómo ¿cuál es la otra? se me perdió los trabajadores ya lo dijimos no Vanguardia Liberal publicó ¿cuál? ah bueno en el barrio Kennedy hoy mire la cantidad fueron 5 viajes que hizo la grúa de tránsito con las motos que inmovilizaron y el morro rico faltó porque es que faltaron fue grúas para que inmovilizaron a la gente que no hizo caso y sacó la moto y el carro y vea lo malo es que solamente motos a los patios pero yo no veo ningún carro pero bien por el trabajo que hace la policía de tránsito sobre todo con el tema de la piratería y con los mal estacionados seguimos eso fue en el barrio Kennedy ¿no? terrible Vanguardia Liberal publicó 12 caricaturas del caos de la movilidad de Bucaramanga que donde aquí pues hacen una semblanza de lo que le preocupa a Rodolfo primero que aquí el director de tránsito es el que se cree el chapulín colorado que todo lo soluciona le dicen una periodista el director de tránsito fracasó el carril para motos fracasó el pico y placa y fracasó el pico y placa en el centro porque no habrían de fracasar los cepos dice porque ahora tengo mi cipote cepote chillón cepote no chipote sino cepote chillón el chapulín colorado es el director de tránsito que se cree que todo lo soluciona y todo fracasa hay papás irresponsables luego no son los gatos los de las siete vidas ahí tienes un guía todo esto se ve todos los días y en los alrededores de los colegios peor bueno aquí con el tema del pico y placa usted cuando pasa como peatón detrás de un bus o de un carro o de un camión o de un pirata carro pirata usted queda así no se le ven ni los ojitos ¿qué pasó? pues que pasó el bus que contamina y el director del área no sirvió para un carajo el director de tránsito tampoco también tres meses en la alcaldía en solo tres meses le entregué este tercer carrer sin contrato sin corrupción y todavía joden le dice la alcaldía José Velázquez de los motociclistas pues sí nos entregó un carrer para motos pero que nadie lo está respetando porque ni los taxistas ni los mismos motociclistas lo están respetando y se venden por donde les da la gana por falta de autoridad también en los taxistas de Bucaramanga ocurre esto sin vueltos aquí hay seis mil no son cinco mil ochocientos no tiene más sencillo le dice el taxista y eso ocurre todos los días estas caricaturas fueron publicadas como les dije en el diario Vanguardia Liberal y que ustedes podrán ver mañana también y por parte el carturista Diego que resumió su opinión sobre el CAES mi papá a la alcaldía mi hijo perdón mi papá a la alcaldía dice es el hijo de Rodolfo que quiere también ser senador de la república o ser candidato a la alcaldía entonces el alcalde que supuestamente también usa moto la dirección de tránsito la dirección de tránsito recuerden que el chapulín colorado es el director de tránsito Miriam Salas como se supone que tenemos que entender las medidas de la dirección de tránsito pues tómese una cerveza menos no contaban con mi astucia no bueno también dice los mototaxistas exigimos que cumpla su promesa y se haga el pingo es precisamente lo que estoy haciendo no joda y de la camiseta yo amo yo amo el pingo así si Metrolina no va la gente la gente no va a Metrolina todos a la parte trasera por favor dos horas para llegar al trabajo no llega a mi barrio me robaron ayer en Metrolina muy caro yo vivo en el norte y al norte no va a Metrolina bueno ese es el caos de la movilidad unos tiempos ¿por qué? papi ¿qué es espacio público? ¿qué dice ahí? eran lugares donde la gente podía circular en paz y en autonomía y ahí ven cuenta ustedes de todo lo que venden ahí donde lo acosan las ventas ambulantes en las calles porque no hay orden tampoco no hay autoridad también esta otra el último cuando el río suena es ¿por qué? porque no los escuchamos no joda así es cierto el alcalde yo solo sabía dicho el dicho ¿con qué? no yo lo estoy leyendo mejor dicho ustedes lo entenderán mejor y lo verán mejor la imagen en impacto yo estoy ya como la gente ya no veo ni por la familia seguros bueno gracias gracias y disculpen los que no alcancé a saludar que compartieron el programa Facebook Live de todas maneras les voy a ver me gusta y a ver quiénes son los que nos dieron así después de la pausa José Velázquez Pereira les desea feliz noche saludo motero y bendiciones aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira José Velázquez Pereira el información de la familia ¿verdad? Gracias.